Bueno, el hijo mío, un muchacho como todo, introvertido, estaba estudiando de noche, pero a raíz de tanto conflicto entre pandillas en el barrio, pues, tuvo que no volver a ir a estudiar. Pero él hacía cuadro de madera. Un muchacho que pertenecía a la defensa civil desde la edad de los siete años hasta los catorce, como civilito, entonces tenía una educación como cualquier muchacho de familia. Bueno, los hechos sucedieron el 26 de mayo del 2012, en el cual ellos se encontraban con la hermana, el otro hermano y unos amigos tomando cerveza en una esquina del barrio Antuino Nariño, que colinda con el barrio El Vergel. Bueno, cuando ellos ven a los dos agentes de policía que vienen del lado del Vergel, ellos, por el temor de no dejarse encoger, porque los agentes, cuando ellos ven a esos grupos de menores de danas esquinas, los retienen, los montan en los camiones, en un camión, y los llevan a la estación El Diamante, en el cual les pegan y vuelven y los sueltan. Los muchachos estaban tomados por el hijo mío, quedó de último, y una persona que esté tomada, pues, pierde siempre sus habilidades. Los agentes empezaron a disparar y le pegaron un tiro en el pie, en el cual el hijo mío cayó arrodillado. Los agentes llegaron en la moto, se bajaron y le pegaron patadas. Entonces, el hijo mío les gritaba, les suplicaba que no lo fueran a matar, que él no había hecho nada, que lo llevaran donde ellos quisieran, o que lo llevaran a un hospital porque él estaba herido. Uno de los amigos se devolvió a ayudarlo a delante del policía, con la pistola lo amedrentó y lo hizo devolver. La hermana y el otro hermano le gritaban, los amigos de la otra cuadra le gritan a los policías que no lo fueran a matar, que ya le han pegado, que no lo fueran a matar. Cuando el policía amedrenta al amigo, el amigo voltea cuando escucha otros dos tiros. De ahí se da cuenta que cuando le pegan otro tiro en el estómago, vio todo aquí en la garganta. Los agentes, como lo hacen los sicarios, se montaron en la moto y le gritaron a la comunidad de que el muchacho no lo podían levantar del piso, que lo dejaran ahí quieto. Y salieron y se fueron. El hijo mío con un cuñado y una señora corrieron, lo levantaron y pararon un taxi y lo llevaron al hospital Carmona, en el cual, pues, falleció en el hospital Carmona. Cuando yo hago las denuncias públicas, por medios de comunicación y prensa, sale, ahí sí, ya un coronel, que le puse el coronel de la impunidad del cuarto distrito, que es el coronel Garnica, diciendo de que a ellos le habían llamado y que había un enfrentamiento entre pandillas. Que cuando ellos llegaron, el muchacho ya estaba herido y estaba tirado en el piso. Que ellos lo único que hicieron fue prestarle los primeros auxilios, alzarlo, montarlo en una patrulla y llevarlo al hospital. Pero que en ese trayecto le han encontrado un revólver en la cintura. Entonces, ahí se ve como un coronel entra a mentir, a cambiar las versiones, siendo que los que lo llevaron al hospital fue el hijo mío con un cuñado y una señora. Entonces, a raíz de eso, me dio tanta la indignidad de que ver un coronel mintiendo, por eso fue la realización de la marcha, para concientizar a la comunidad de que estos sucesos de atropellos contra menores de edad en las comunas de Cali, y no solamente en las comunas de Cali, en todo el trayecto de la caminata, en los municipios de Uga, Tulauga, La Grande, Pereira, Armenia, Zarzal, todas esas partes, donde yo colocaba la pancarta en los parques, había muchos comentarios de la comunidad de que la policía estaba abusando de los menores de edad en estos municipios. Entonces, para concientizar a la comunidad de que esto no puede quedar callado, a esto hay que denunciarlo, porque si no denunciamos, queda en la impunidad todo y la policía sigue haciendo lo que ella sigue haciendo. A mí me gustaría invitar a la comunidad, a estos padres de familia que han tenido estos abusos por parte de la autoridad aquí en Bogotá para que me acompañen en una caminata desde la 26 hasta la Plaza de Bolívar. Como pueden ver, pues yo hice la caminata de espaldas, porque este país va para atrás, la justicia va para atrás, todo va para atrás, entonces para simbolizar y dejar un precedente y llegar a la Plaza de Bolívar y hacer un plantón. Me gustaría que invitar a la comunidad que no tiene que esperar lo que me sucedió a mí para solidarizarse. Así no haya tenido de pronto un atropolle por la policía, acompáñenme en esa caminata, porque uno no sabe, este mundo da tantas vueltas de que yo de pronto con el tiempo veía las caminatas de personas que han, de las madres de Soacha, de los falsos positivos, y vean, ahora me toca pasar, ese dolor que ya estudiaron me tocó a mí. Entonces uno no puede esperar a que le suceda a uno para ser solidario con otra persona. ¡Gracias!